Bueno, sea lo primero decirles que me siento muy contenta, muy complacida de ver hoy una idea gestada en la Universidad Autónoma de Occidente hecho realidad y es contar con la presencia de ustedes, rectores, docentes, estudiantes y saber que definitivamente las instituciones educativas juegan un papel muy importante en la transformación del mundo. Agradecer a la Universidad Autónoma de Occidente por propiciar espacios como este para la reflexión, para investigar, para compartir diferentes fenómenos que se dan en la sociedad y en este caso la ocurrencia de los delitos informáticos y por permitirnos a nosotros, Fiscalía General de la Nación, a ser parte de este proceso, de ser mucho más allá que la entidad encargada de ejercer la acción penal, que podamos contribuir desde nuestro programa Futuro Colombia en hacer prevención, porque más allá de judicializar a un joven, a un adulto, es saber que podemos hacer labor de aprendizaje, de construcción de sociedad. Como se ha indicado, el Seminario Jóvenes, Educación y Delitos Informáticos está orientado en esta oportunidad pues a directivos, líderes de convivencia, docentes y asesores jurídicos, de instituciones educativas básica, media y superior, con el propósito pues de construir rutas y mecanismos para la atención y prevención de estos delitos. Pues bien, debo decir que esta orientación trazada en conjunto con la Universidad Autónoma de Occidente no ha sido ni caprichosa ni al azar. Ustedes encontrarán al final de la mañana que los expositores tenemos una línea de acción tendiente a que al final de esta jornada hayamos creado una sintonía con ustedes y nos demos cuenta que definitivamente la prevención de estos delitos es una labor en conjunto. Es entender que más allá de la ejecución de la conducta punible, cada uno de ustedes es protagonista en el sitio donde elabora, que en manos de ustedes están el futuro de Colombia, el presente y el futuro, que son los niños, que son los jóvenes, que son los adolescentes, desde la perspectiva de las víctimas y también de los victimarios. Tampoco ha sido caprichoso ni al azar el orden de los expositores. Ustedes encontrarán o han encontrado en el doctor Gutiérrez un contenido muy importante. Encontrarán en mí un conocimiento frente a los delitos informáticos. Y posterior encontrarán a dos personas que les van a traer unos temas que los van a sacar como de esta seriedad y que aunque puede llegar a sonar jocoso, en verdad vamos a ver la gravedad de lo que significan la virtualidad, las redes sociales, este mundo en el que estamos y que es inevitable. Normativamente, debo decirles, empezar por decirles que la informática definitivamente está presente en todas las áreas de nuestras vidas y que debemos darle un aplauso por la llegada a la informática a nuestras vidas. Nos ha acercado a nuestros parientes, tenemos Facebook, tenemos Twitter, podemos participar de la actualidad nacional, es decir, son muchas las cosas positivas que ha traído el mundo la informática, pero también un mal uso de esas herramientas también trae muchísimos problemas. En el pasado, decíamos, sentíamos una cuasi seguridad frente a la información que teníamos. No sé si algunos, pues que son contemporáneos conmigo, recordarán que en las empresas, pues, se manejan los libros contables y de alguna forma había una privacidad frente a ellos. Teníamos los álbumes de fotografías, recuerdan que era la oportunidad de compartir con nuestras familias, pero teníamos una cierta seguridad frente a ellos. Hoy en día no podemos hablar de esa seguridad, es muy difícil porque estamos expuestos y exponemos nuestra vida a través de estos medios. Es casi que dejar la puerta abierta de nuestras viviendas. Tito Nieves dice, de este amor ya no queda nada. Yo diría que de esa época también, ya muy poco nos queda. El tema de seguridad, el tema de intimidad, es un tema sumamente delicado y es sumamente vulnerable. Pues sí, en tiempos modernos, la información, la confidencialidad y los datos personales son verdaderos tesoros. Y no estoy hablando en términos románticos, estoy hablando de que son verdaderos tesoros en términos reales. De allí que encontramos, en tema de datos personales, la ley 1581 del 7 de octubre de 2012, reglamentada posteriormente por un decreto, el decreto nacional 1377 de 2013, por medio del cual se dictaron disposiciones generales para la protección de datos personales en Colombia. ¿Para qué nos sirven esos datos personales? Pues esos datos personales nos sirven para interactuar con otras personas, con otras empresas y de esa manera visualizamos un desarrollo para nuestra sociedad. De allí que pues, con el propósito de generar intercambios y movimientos de información que permiten ese mejoramiento de bienes y servicios, que esos datos son sumamente importantes, y es inevitable compartirlos, pero debemos aprender la gravedad y el cuidado que tenemos, debemos tener con ellos. Tenemos, por citar un ejemplo, cuando se hace una solicitud de crédito en una entidad financiera, nuestros datos personales quedan ahí expuestos. Cuando hacemos una compra para facturar, damos nuestro nombre, nuestra identificación, dirección, teléfono, correo electrónico. Este llamado es un llamado para que entendamos que los datos personales en verdad que son un tesoro, son un patrimonio de cada uno de nosotros. Pues bien, yo diría entonces que esos datos personales es toda aquella información relacionada con una persona y que permite su identificación. Y estamos entonces hablando de documentos de identidad, de lugar y fecha de nacimiento, del estado civil, de la edad, del lugar de residencia, de su trayectoria laboral, académica, de una fotografía, entre otros. Y hablamos de datos personales aún más sensibles, como la historia clínica de una persona, sus características físicas, su ideología política, su vida sexual, entre otros aspectos. Es decir, estamos hablando de un tema sumamente delicado. Son verdaderos tesoros y es de tan grande y tan enorme la valía de estos datos personales que existen organizaciones empresariales cuyo objeto es trabajar con la información que nosotros ponemos en las redes sociales. Y se ven tendencias de gustos para hacer después unos análisis de mercadeo. O sea, a tal punto son tan importantes los datos, la información, que hay empresas dedicadas exclusivamente a esto. Es por lo anterior que esa dinámica que conlleva pues a estudiar las implicaciones de la informática en nuestro entorno, que es necesario precisar sus efectos en la sociedad. Y de verdad que se convierte en un verdadero reto. Pero para nosotros, dada la función que cumplimos, esos estudios son con relación a esos efectos negativos o perjudiciales. Estoy hablando pues de los delitos que se cometen a través de los medios informáticos. Los delitos informáticos, señoras y señores, no es un tema exclusivo de Colombia. Es un tema del mundo. Porque un delito a través de estos medios se puede ejecutar desde cualquier parte de él. De tal manera que el primer tratado internacional que hizo frente a los delitos informáticos y a los delitos a través de la internet, es necesario que todos conozcamos, es el conocido convenio de Budapest. El convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia. Fue Europa pues la pionera en este tema. Y lo hizo a través de este convenio. Y logró lo siguiente. Logró armonización de leyes nacionales pues al interior de Europa. De mejora en técnicas de investigación y el aumento en la cooperación de naciones. Es decir, sin estos tres grandes pilares es muy difícil hacerle frente a estos delitos. Debo decir pues que el convenio y su informe explicativo fueron aprobados por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y entró en vigor el primero de julio del 2004. En Colombia es a través de la ley 1273 del 5 de enero de 2009 que el Congreso de la República crea un nuevo bien jurídico tutelado, denominado de la protección de la información y de los datos. Y se preservan integralmente los sistemas que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Es decir, estamos hablando de prácticamente cinco años después. Créanme que son, no son muchos los países que cuentan con legislación en este tema. Es decir, para Colombia es un avance muy significativo contar con la ley de delitos informáticos. A través de esta ley, compañeros, se adicionó al Código Penal el título séptimo bis y en el mismo está constituido por dos capítulos. En el primero de ellos están las infracciones directas a la información y los datos. Y en el segundo encontramos dos delitos con un importante contenido patrimonial, como son el hurto a través de medios informáticos y las transferencias no consentidas de activos. Bien, nos adentraremos en el primer capítulo, porque es el que tiene mayor relación con lo que estamos hoy tratando, que son la información, los datos y la confidencialidad. Encontramos los siguientes delitos. ¿Cuál es el propósito que ustedes conozcan? Que sepan que hay unos delitos cuya comisión tiene una pena y que estando ya en instancia de la Fiscalía General de la Nación, nosotros hacemos un acopio de material probatorio y que eso con mayor seguridad llegará a un final que es una sentencia condenatoria, porque la Fiscalía ejerce la acción penal. Es decir, no es quedarnos con el romanticismo de que existe un bien jurídico tutelado, que son los datos y la información, sino que ese bien jurídico como tal y esa protección efectiva hace que nosotros ejerzamos la acción penal. De ahí la importancia que tienen las instituciones educativas en el tema de prevención. No es satisfactorio tener que llegar a una condena cuando se trata de estudiantes, cuando se trata de jóvenes universitarios. No puede ser que esas cosas lleguen a tal instancia cuando están pasando por unas instituciones formadoras. Y ese es el papel trascendental que tienen ustedes hoy y lo que personalmente me hace sentir muy satisfecha. Yo sé que detrás de cada uno de ustedes hay una institución, hay un grupo de estudiantes y siento también mucha complacencia de saber que aquí hay estudiantes de instituciones que también nos están acompañando y que sepan que el tema en verdad es muy grave y que es un tema de principios y valores y que el papel de las instituciones educativas es fundamental. Estos delitos son el 269A es el acceso abusivo a un sistema informático. ¿Quién lo comete? El que sin autorización o por fuera de lo acordado accede en todo o en parte a un sistema informático protegido o no con medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de su voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. Ese es un delito. El 269B se llama obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación. ¿Quién lo comete? ¿Quién impide sin estar facultado para ello obstaculiza el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos o a una red de telecomunicaciones? Muchas veces los muchachos piensan que eso es un juego, entrarse al sistema de la institución educativa a cambiarle la nota a Pedrito Pérez. Son cosas muy delicadas, pero más allá que denunciar la conducta como tal es ver qué podemos hacer al interior de las instituciones, porque es que en manos de ustedes está el presente y el futuro. Está el momento adecuado en que interviniendo positivamente podemos evitar que el día de mañana ese joven, ese niño, esté inmerso en problemas mayores. Un tercer delito es la interceptación de datos informáticos. Este delito tiene mucha relación con las famosas interceptaciones ilegales. Lo comete quien sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte. El 269-D habla del daño informático. También quien sin estar facultado para ello lo destruye, daña, borra, deteriora, altera o suprime datos informáticos o un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes lógicos. El 269 es el uso de un software malicioso, los famosos virus. Yo no soy ingeniera, ya van a tener la oportunidad de contar aquí con Juan Carlos Valencia y él les va a hacer las explicaciones pertinentes y de una manera muy didáctica. Pero ¿quién lo comete? El que sin estar facultado para ello produce, trafica, adquiere, distribuye, vende, envía, introduce o extrae del territorio nacional software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos. El 269-F que es de muchísima ocurrencia y es la violación de datos personales. El que sin estar facultado para ello con provecho propio de un tercero obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes. Una fotografía es un dato personal. Es decir, este tema es un tema muy delicado y lo que les quiero mostrar es que trasciende al campo penal. Es de mucha ocurrencia, nosotros lo vemos en el despacho, que los muchachos pelean entre ellos y entonces bajan fotos de Facebook y hacen muchas cosas con esas fotos. O personas de pareja pues que se ha dañado su relación y se han tomado fotografías cuando han estado en ella, fotografías íntimas y empiezan pues a ponerlas a rodar en una manifestación pues de revancha, de malos sentimientos. Créame que no queda solamente en eso, trasciende al campo penal. Existe también el delito del artículo 269G, que es la suplantación de sitios web para capturar datos personales. Aquí qué ocurre, aquí lo que se pena es que quien sin estar facultado para ello diseña, desarrolla, trafica, vende, ejecuta, programa o envía páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes. Este delito es muy usado con el diseño de las famosas páginas falsas y aquí pues se aprovecha para hacer la cuña de prevención en este tema. Y es que nosotros con Futuro Colombia hemos estado dando unas charlas en diferentes colegios a padres de familia, entre otros, y encontramos que cuando uno le pregunta a los papás cómo consultan su saldo y entonces dicen buscamos la página del banco a través de Google. Es un medio muy efectivo de ir a dar a una página falsa de ese banco. Ustedes entran a la página falsa, entonces ustedes teclean su usuario, su clave y lo que están haciendo es dándosela al delincuente que lo aprovecha y extrae todo lo que pueda, saca todos los frutos de esa acción. Es decir, cuando ingresen ustedes a consultar su saldo deben ingresar es por la dirección directamente en la barrita donde está la URL. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es decir, personas que crean estas páginas falsas y son páginas con una gran similitud a las originales. El artículo 269-H trae unas circunstancias de agravación punitiva. Es decir, cuando cualquiera de las conductas que cité anteriormente suceden bajo esas circunstancias se agrava la pena de la mitad a las tres cuartas partes. Quiero decir que los delitos anteriores la mayoría inician con cuatro años de prisión. Es la pena mínima excepto la obstaculización que inicia con tres años de prisión. Es decir, son penas altas. Esto que nos hace nos obliga a todos a conocer del tema de delitos informáticos porque no solamente son los estudiantes, cualquiera de nosotros nos podemos ver inmersos en una conducta que creemos que simplemente es un acto más dentro de las relaciones que vivimos y podemos estar cometiendo efectivamente un delito. En el capítulo segundo encontramos dos delitos que son el hurto a través de medios informáticos y la transferencia no consentida de activos. En pocas palabras, el hurto a través de medios informáticos es efectivamente lo que contrae el artículo 239 que es apoderarse de bien ajeno para provecho propio ajeno y lo hacen es manipulando un sistema informático. La transferencia no consentida de activos también tiene ese propósito que es el de lucro y también se vale de una manipulación informática o artificio semejante y lo que consigue es la transferencia no consentida de cualquier activo en perjuicio de un tercero y esta conducta se comete siempre y cuando no se esté cometiendo, no se constituya en un delito de una pena más grave. A veces también inicia con cuatro años, va de 48 a 120 veces de prisión y todas las conductas anteriores, además de la pena de prisión, comporta una pena de multa. Generalmente va de 100 a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pues bien, como se puede apreciar, la ley 1273 es un paso trascendental en la lucha contra los delitos informáticos en Colombia. Es por lo anterior pues que resulta conveniente y necesario que se dicten charlas, seminarios al interior de las organizaciones para que conociendo de ella sepamos cuál es el rol que tenemos cada uno en este mundo de la informática y la responsabilidad penal tan grave a la que nos vemos expuestos si no nos apropiamos del respeto que implican los datos personales, la información y la confidencialidad en este caso. Hay dos delitos que si bien no están en el catálogo propiamente dicho de delitos informáticos, en la actualidad encontramos que ocurre con muchísima frecuencia y son la injuria y la calumnia a través de medios informáticos. La injuria ustedes la encuentran en el artículo 220 y es la calumnia en el artículo 221 del Código Penal. La injuria es quien le hace a otra persona imputaciones deshonrosas y la calumnia es quien le imputa a otro falsamente pues una conducta típica. Cada una pues tiene una pena de prisión, la primera de ellas de 16 a 54 meses y la segunda de 16 a 72 meses con también pena de multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimo legales mensuales vigentes. Estas dos conductas están agravadas si el medio que se utiliza es un medio de comunicación social u otra de divulgación colectiva o en reunión pública. Eso es importante considerarlo porque también encontramos un gran índice de ocurrencia de estos delitos y son los comentarios irresponsables que muchas veces se hacen a través de las redes sociales. Encontramos comentarios que la gente no los reflexiona que son irrespetuosos y que pueden constituirse cualquiera de estas dos conductas. Unido a lo anterior es importante traer el tema del principio de la intervención mínima de la actuación punitiva del Estado. ¿Qué significa eso? El derecho penal tiene un principio muy importante y es que efectivamente entra a actuar cuando otras instancias no han logrado superar el conflicto. Es decir, no todas las conductas aunque se tipifiquen como tales, como de delito, nosotros inmediatamente no salimos a denunciarlos. Hay unas conductas que tienen unos manejos y en este caso es al interior de las instituciones educativas. No estoy diciendo que si encontramos un caso de pornografía infantil pues vamos a tratar de manejarlo en las instituciones porque no. Es tener esa, es ponderar esas circunstancias, esas situaciones que se dan al interior de las instituciones y aprender a manejarlas y darles un manejo a través del manual de convivencia. Es decir, hay unas instancias que podemos agotar al interior de las instituciones pero agotarlas como dijo el doctor Francisco con unos propósitos constructivos, con unos propósitos educativos. ya no es la época mía allá en Otrora donde al agresor se le echaba del colegio. ¿Sí recuerdan? Que se hizo esto y entonces se fue. No. Es un trabajo como lo indicaba el doctor Francisco que me pareció muy acorde el tema del ciberbullying. Es ese manejo no solamente con la víctima, es ese manejo con el agresor, con el victimario porque es un estudiante, es un muchacho en construcción, son jóvenes que están en un proceso de formación, de desarrollo. Entonces es muy importante de ahí la alegría que sentimos nosotros hoy de verlos a todos ustedes aquí haciendo parte de este proyecto de empoderarnos de todo ese trabajo que se puede y se debe hacer desde las instituciones educativas. Es decir, el derecho penal solo es aplicable cuando para la protección de los bienes jurídicos se han puesto en práctica todas las otras medidas no represivas y en este caso pues tenemos el de las instituciones educativas. Esto nos lleva pues a contextualizar que la intervención penal no es ajena a la responsabilidad que tienen las instituciones educativas cuando una conducta de esta es cometida por alguno de sus miembros en detrimento de otro y es allí donde ustedes y nosotros estamos comprometidos en asumir procesos que permitan uno, prevenir la comisión de estas conductas y segundo, en caso de haber ocurrido identificarlas, y asumirlas de tal manera que su resultado sea un aprendizaje para todos, se repare a la víctima y no se vuelva a cometer. Y es que para nadie es un secreto, por ejemplo, el tema del ciberbullying lo traía el doctor Gutiérrez de manera muy acertada, que las cifras, primero, este es un fenómeno que ha aumentado no solo en cifras, sino en el grado y en la forma de agresión. y esto es producto de muchos flagelos al interior de la sociedad, flagelos de pérdida de principios y valores, de un ambiente de violencia, de esa violencia a veces mal manejada, del ejemplo que damos. A mí me parece muy curioso que a veces no somos consecuentes y yo digo somos porque yo también soy mamá y no somos consecuentes con lo que le decimos a los muchachos y lo que ellos ven en nosotros, entonces le decimos hay que respetar a los docentes y cuando ellos vienen y cuentan algo del colegio uno dice es que ese profesor está loco, es que esto es lo otro, entonces una cosa lo decimos y otra cosa es lo que hacemos y ellos están aprendiendo mucho más allá de las palabras con el ejemplo que les estamos dando, entonces es esa recuperación de esos principios y esos valores lo que tanto nos preocupa. Sabemos que el tema del acoso escolar no es un tema de ahora, lo decía el doctor Gutiérrez de una manera muy acertada, es un tema de toda la vida y yo creo que de alguna manera alguno de nosotros pasó por esos procesos, pero es que a través de los medios virtuales se hace mucho más grave el control de ellos y el manejo de los efectos que estos producen. La ley 1620 del 15 de marzo de 2013 busca promover y fortalecer la formación ciudadana y el fortalecimiento de los conceptos de derechos humanos y sana convivencia. Es la ley que ustedes la conocen, del acoso escolar, de la prevención del ciberbullying. Aquí va una gran responsabilidad para las instituciones educativas. De ahí el aplauso para la Universidad Autónoma de Occidente de estar generando este espacio y que sea multiplicador de estos lazos de la fiscalía con todos ustedes, de darles a conocer, de estar allí para apoyarles en esos procesos y dado el caso que definitivamente ya se agotaron las instancias al interior de las instituciones, pues nosotros entrar pues a ejercitar pues ya la acción penal. De verdad es triste y preocupante establecer que cada vez están más presentes y con más fuerza pues sentimientos de agresividad, de violencia y daño en nuestros niños, en nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes. Uno conoce estos casos y uno dice hasta dónde hemos llegado y qué tanto hay en el corazón de cada uno de ellos que amerita y que nos obliga a intervenir. Bueno, habiéndoles mostrado pues estos comportamientos y que ustedes sepan que están constituidos como delitos en el Código Penal y que son sumamente graves, debo decirles que es también mi deber indicarles que las denuncias por estos hechos se reciben en el edificio San Francisco que está en la calle 10 número 577 en el primer piso. Allí tenemos pues un receptor de denuncia que conoce muy bien del manejo de estos delitos y es quien recibe la denuncia. Al recibir la denuncia va dirigida como lo explicó el doctor Gilberto Javier, mi jefe, a un grupo especial. Grupo especial ¿por qué? Porque es que es un fenómeno social que ha cobrado muchísima importancia y que la fiscalía siempre está al tanto de acoger esos fenómenos y ver cuál es el mejor manejo que les va a dar. Y en este caso lo que hizo la seccional Cali y ya se estableció a nivel nacional es crear unos grupos especiales. Somos fiscales y grupos de investigación dedicados con exclusividad al manejo de estos delitos. también es importante indicar que puesto en marcha ya el sistema acusatorio, el sistema penal con una denuncia, pues lo que sigue es, hay una etapa de indagación donde nosotros recopilamos todo el material probatorio necesario, viene una formulación de imputación para esa persona, después una audiencia de acusación, una audiencia preparatoria y un juicio. Ese juicio termina porque es el propósito pues de la fiscalía judicializar estos comportamientos con una sentencia condenatoria y posterior a la sentencia condenatoria se desarrolla un incidente de reparación integral que es donde se maneja el tema de los perjuicios causados. ¿Cuál es la idea de este seminario? No tener que llegar hasta allá con estudiantes que están en nuestras instituciones, ¿sí? Que no magnifican, que no saben qué es lo que está sucediendo cuando ellos conocen de su actuación, saben qué están haciendo pero no miden las consecuencias de que están en cursos en un delito. Yo creo que ese es el gran llamado nuestro y finalmente pues no me resta sino decirles que estamos convencidos que las instituciones educativas como la familia son verdaderos escenarios de construcción de paz. La construcción de paz es la que hacemos cada uno de nosotros en el rol que desempeñamos, en el rol que desempeñamos en nuestras casas, en el rol que desempeñamos en nuestro lugar de trabajo. Esa es la verdadera construcción de paz. Créanme que nosotros no sentimos satisfacción de llevar a una persona, estoy hablando del ambiente escolar, de los ambientes escolares, de llevarlos pues hasta una sentencia condenatoria. Eso no es satisfactorio para nosotros, es mucho más satisfactorio si logramos que estas conductas se puedan prevenir al interior de las instituciones educativas. Es mucho más satisfactorio para nosotros estar hoy aquí con ustedes y hacer parte del programa Futuro Colombia que es el único programa que tiene la institución de prevención. O sea, eso sí es satisfactorio. Yo siento mucha alegría cuando siento que mis investigaciones avanzan, cuando siento que identifico los infractores, cuando siento que voy a poder llevarlos a un juicio, cuando siento que van a salir de su trabajo haciendo daño a la sociedad. Pero créanme que personalmente siento mucha más alegría si ustedes me dicen que hoy conocieron de la gravedad de esas conductas y de que su verdadero aporte está allá al interior de los colegios. porque es que la única manera de construir una Colombia distinta es con el acopio del actuar de cada uno de nosotros. Entonces, yo les agradezco infinitamente el tiempo que me han brindado. Sé que van a estar mucho más divertidas las dos ponencias que a continuación van a recibir, pero es con todo el cariño y con toda la responsabilidad desde la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. Doctora Alga Lucía, muchísimas gracias por su conferencia. Abrimos el espacio de preguntas, tenemos en este momento dos preguntas. Se las voy a formular por aparte porque son dos temas completamente diferentes. La primera pregunta, ¿existen actualmente menores de edad que estén sentenciados o privados de su libertad por delitos informáticos? Bueno, al respecto debo decirles que, pues para conocimiento de todos, que los adolescentes tienen una legislación especial, es decir, ellos son responsables penalmente bajo el catálogo del Código Penal nuestro, pero tienen un procedimiento distinto, es decir, para ellos hay una legislación especial, una jurisdicción especial. Yo soy fiscal que trato la punibilidad en el tema de adultos, entonces no tendría en este momento como la información pertinente pues para responderle, pero sí quiero decirles que efectivamente ellos están sometidos al mismo Código Penal de los adultos, con un tratamiento distinto, con unas consideraciones diferentes y con unos propósitos pues muy, muy distintos al de los adultos, pero sí responden al Código Penal. Muy bien, tenemos una segunda pregunta, la misma tecnología nos ayuda ahora con el tema de los celulares, de las cámaras pequeñas, a que el video cobre una fuerza probatoria importante, ahí la pregunta concreta es la siguiente, usar el video como prueba por parte de un profesor de un acto de indisciplina es permitido o si un grupo de compañeros por ejemplo graban y publican una pelea dentro del colegio, ¿eso tiene un efecto probatorio dentro de la investigación? Sí tienen un efecto, lo que sucede es que para acopiar el material probatorio en este caso pues que tiene connotación evidencia digital, primero que todo hay unos protocolos que seguir, hay unas ritualidades que hay que respetar, pero si efectivamente una de las víctimas obtiene una información, un video y lo coloca pues anécimen anexo a su denuncia entra a ser objeto de un estudio por parte del fiscal de cómo se obtuvo, de su legalidad, de cómo lo vamos a entrar, cómo se va a entrar pues a un juicio. Yo que recomendaría en el tema de los procesos disciplinarios, hablábamos en alguna oportunidad de este tema en la universidad autónoma y decíamos que es el cuidado que deben tener ya cuando se trata pues de comisión de delitos de faltas muy graves y ahí estaría el acompañamiento pues de la fiscalía, en ningún momento pues el mensaje ha sido que estas conductas se queden solamente al interior de las instituciones educativas, no, el mensaje es que hay unas conductas, que hay unos comportamientos que deben ser asumidos por las instituciones educativas porque son mucho más provechosas, porque el propósito ya de la fiscalía es ejercitar la acción penal y va con unos resultados muy distintos, pero estamos en ese acompañamiento cuando se trata pues de estos temas. Muy bien, doctora, tenemos la siguiente pregunta. Se está haciendo énfasis en la responsabilidad que tienen las instituciones educativas frente a los delitos informáticos. ¿Cuál cree usted también que es la responsabilidad de la familia? Bueno, aquí existe un tema que es un tema de corresponsabilidad. Yo pienso que el tema de corresponsabilidad es un tema para abordar muchos fenómenos que están pasando en la sociedad. Aquí no podríamos salir con el mensaje de que la Comisión de Delitos Informáticos cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, cuando son niños, pues son netamente de las instituciones educativas. Yo pienso que aquí lo que hay es una unión de esfuerzos y esa es la muestra de lo que estamos haciendo hoy. Estamos uniendo esfuerzos desde la fiscalía con las instituciones educativas. Las familias son pilar fundamental, son pilar fundamental, es decir, no podemos dejarle la tarea solo a los docentes y a los rectores, pero sí creo también en esos procesos mancomunados. Cuando ocurren situaciones que de entrada pueden ser muy negativas, sí creo en los procesos en que se vincula la familia, en que se vinculan a los docentes, en el que se da un tratamiento distinto. Soy una convencida, yo soy funcionaria de la fiscalía, pero soy una convencida de esos procesos, esos procesos de recuperar, no solamente frente a la víctima, sino también al victimario, de prever que a futuro sea un gran delincuente. Yo le decía alguna vez en una charla a un estudiante, él se me acercó y me dijo de manera muy confidencial que él había entrado al sistema del colegio y que había cambiado unas notas. Y la verdad que percibí de él que es un joven que sabe mucho, los muchachos saben de esto mucho más que todos nosotros y me puse yo a charlar con él y le decía yo, mire, usted llega un momento en la vida que usted le va a tener que tomar una decisión, usted va a tener dos caminos, usted va a tomar un camino de la derecha y un camino de la izquierda, pero es su decisión, con lo inteligente que usted es, porque es un muchachito muy pilo, con todo lo que usted sabe, usted puede ser, no sé, un gran ingeniero, usted puede crear algo muy importante para Colombia, que le ayude al país, que le ayude a diferentes áreas, usted toma la decisión o puede también ser un gran delincuente, o sea, la decisión es suya y ese es cierto, hemos visto ejemplos de grandes personajes de la vida delincuencial y muchas veces nos lo hemos preguntado, qué tal que esa persona hubiese tomado el camino del bien, qué tantas cosas buenas hubiese aportado a esta sociedad, entonces sí, definitivamente es un esfuerzo mancomunado, es un esfuerzo de familia, es un esfuerzo de instituciones educativas, de nosotros, es un esfuerzo de todos para prever y más que prevenir, yo pienso que es fortalecer esos valores y esos principios que están en decadencia y que tanta falta nos hace, eso construye una sociedad distinta, con ellos podemos tener esperanza de una Colombia diferente, una Colombia mejor, porque es que estos jóvenes que están aquí son un tesoro para nosotros, cuando yo los miro yo digo tan lindos, o sea, todo lo que pueden hacer por un país, por sus familias, por sus hogares, créanme que les hablo desde el plano, yo soy muy mamá desde antes de tener hijos y desde el plano maternal, ese papel de los docentes, ese papel de tenerlos a ellos, ellos son un tesoro completo, yo los miro y de verdad que me da una alegría profunda, porque cada uno de ellos puede ser una gran persona para esta sociedad y aportar muchísimo. Muy bien, esta más que una pregunta es como una solicitud de información, plantean aquí que muchas instituciones se sienten solas frente a estos hechos, es decir, el hecho sucede al interior de los colegios y no tienen un acompañamiento, ¿dónde pueden encontrar esas personas de los colegios, los rectores, los profesores, ese acompañamiento para este tipo de acciones, para prevenirlas y para saberlas manejar? Como les decía en mi intervención, la única área que tiene Fiscalía General de la Nación de Prevención es nuestro hermoso programa Futuro Colombia, quiero mucho el programa porque es la única área de la Fiscalía que tiene ese propósito que es de prevención, nuestro día a día es de represión, nosotros llegamos cuando ya el delito se ha cometido, o sea, ya llegamos a judicializar a estas personas, entonces el tema de prevención es un tema muy importante, entonces el punto de contacto es Futuro Colombia, nosotros vamos pues a establecer un canal de comunicación para con los rectores, para con los docentes de las instituciones para que no se sientan solos, porque esto es una labor de todos y ese es el propósito por el que estamos aquí, o sea, creo que más allá que de haber cumplido ustedes con un cometido desde sus instituciones como una tarea más en su quehacer de día a día, pienso que es llevarse un mensaje de transformación y ese es el verdadero objetivo pues de este seminario. Muy bien, y la última pregunta antes de hacerla, ustedes tienen en sus carpetas la dirección justamente del programa Futuro Colombia, allí está la dirección, están los teléfonos y las personas de contacto para que ustedes los colegios que están aquí presentes no se sientan tan solos en este proceso. La última pregunta, ¿qué denunciar y cómo hacerlo? Bueno, como les decía hace un rato, no quiero que quede la sensación de que solamente es responsabilidad de las instituciones, lo que estamos buscando es decirles unamos esfuerzos, unamos esfuerzos, esta es una responsabilidad de todos, esos muchachos tenemos que hacer cosas distintas con esos jóvenes, ese es el mensaje que trae este seminario, no es un mensaje distinto y cuando se denuncia que definitivamente no se pudo lograr ese trabajo con familias, con agresores, con víctimas al interior de las instituciones, en la dirección que les anote se formula una denuncia, ¿qué es la denuncia? Es poner en conocimiento de la fiscalía pues esa situación, esa situación, ese hecho debe connotar las características de un delito, por eso me tomé la tarea de leerles cuáles eran los delitos, la violación de datos personales, el acceso abusivo, cuando una injuria a través de un medio informático, entonces cuando se constituye, cuando vemos estas características se procede a formular la denuncia penal, en el caso de la injuria, en el caso de los otros delitos pero en el caso de precisamente de la injuria y la calumnia tenemos dos situaciones especiales que es importante anotárselas, la primera de ellas que tiene un término que son seis meses a partir de ocurrido el hecho para poder formular la denuncia, pasados esos seis meses si es injuria o calumnia ya hay caducidad de la acción penal, ¿qué significa eso? que nosotros no podemos actuar frente cuando se trata entonces tomen nota injuria y calumnia, en los otros delitos no, en los otros delitos tenemos el máximo de la pena que es el término pues de prescripción de la acción penal, entonces tenemos bastante tiempo, pero en el caso de la injuria y la calumnia no, y la otra circunstancia además del tiempo es que quien está legitimado para formularla es quien ha sido afectado con el delito, es decir, quien debe formular la denuncia es la persona que ha sido perjudicada con ese actuar, son esas dos condiciones importantes a tener en cuenta, ya quisiéramos nosotros pues no tener que llegar hasta esas instancias y ese es el trabajo moncomunado que estamos, por el que estamos propendiendo pues en la mañana de hoy.